Lamentablemente la fibromialgia sigue siendo una enfermedad desconocida, ignorada. Increíble. Y el promedio de diagnóstico es entre 1 y 6 años. En ese interín los pacientes hacen todo un viacrucis de concurrir a distintos médicos, distintos consultorios con distintos estudios, análisis, radiografías, etc. sin diagnóstico. Doctor, como siempre, tapa del libro, ¿qué es la fibromialgia? La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos, ligamentos y tendones. Como definición más global, digamos que es una enfermedad que se caracteriza por dolor, que puede ser generalizado, a veces puede presentarse en forma parcial, ya sea por cervicalgia, lumbalgia o dolor en los tendones, etc. Los pacientes pueden consultar por distintas situaciones. Pero hay otros síntomas que son fundamentales, que son los trastornos del sueño, el cansancio físico y las alteraciones en la memoria reciente. Es una enfermedad benigna y el pecado que tiene es que no tiene una lesión visible. Entonces, por eso es que muchos dicen no existe. ¿Es crónica? Crónica para nosotros quiere decir más de tres meses. Y sí, es crónica en ese aspecto. Pero nosotros decimos que tiene su tratamiento y que es curable, que no es incurable. Doctor, hemos hablado muchas veces en estos años sobre la fibromialgia. Y a mí me llama particularmente la atención que cada vez que nos encontramos, usted me dice, es una enfermedad subdiagnosticada. Los médicos no la conocen. No entiendo, doctor Boldi, y me gustaría que usted se lo explicara a la teleaudiencia, por qué sus colegas desconocen a la fibromialgia. Primero porque no tiene una lesión visible. La facultad de medicina nos enseñó que toda enfermedad tiene que tener un sustrato lesional, ya sea un microbio, ya sea una lesión. Y además se mira al ser humano como un ser puramente físico. Y el ser humano es una compleja unidad física, psicológica, social, espiritual, cultural y ecológica. Bio, psicosocial. Exactamente. Ecológica, cultural, como usted decía. Exactamente. Eso es calidad de vida, doctor Boldi. Y no hay exámenes para diagnosticar exactamente esta patología. No, no hay exámenes, pero eso no significa que no exista la enfermedad o que no se pueda hacer el diagnóstico certero. Sin duda. Doctor Esteban Acosta, muy buenos días. ¿Qué papel juega en la fibromialgia todo lo emocional? Recién Rosario puso mucho énfasis en el estrés. Y habló de que el doctor Uboldi le indicó no solo lo farmacológico en la terapéutica, sino un cambio en su estilo de vida. Por eso me importa mucho su opinión, doctor. Sí, realmente fue muy esclarecedor el testimonio de la señora. Sin duda. Son personas que desde chicas están sobrecargadas de responsabilidades. Y como ella decía, muchas veces de conflictos y problemas que ni siquiera les pertenecen, pero que los asumen como propios. Por alguna razón, ese rol fue asignado tempranamente dentro de las familias y lo han asumido así. Y han marchado toda la vida, digamos, portando la bandera, haciéndose cargo de todo tipo de angustias, de todo tipo de problemas y de sobrecargas en todos los medios donde funcionan. En el medio familiar, fundamentalmente. También en el ámbito familiar y social. En el plano laboral decía Rosario. Y como bien decía la paciente, la solución de última a la cura pasa por poderse desprender de ese designio, de esa especie de predestinación que es ese rol que lleva a la sobrecarga permanente. La gente que lo consigue, la gente que logra aliviar el peso de esas mochilas, verdaderamente mejora en forma muy significativa. ¿Y cuál es el mecanismo, doctor? Porque seguramente hay miles de televidentes que están esperando justamente esa respuesta. Porque también tienen muchas mochilas en sus espaldas. Y quieren sacárselas de encima de una vez por todas, doctor. Claro. Nosotros, yo acompañé al doctor Ugoldi en los primeros 400 casos, ¿no? Y vimos mejorar a la mayoría de las personas. Creo que hay una mejoría inicial que está dada por un fenómeno transferencial o hasta sugestivo, que es el hecho de que una persona viene migrando de consultorio en consultorio sin encontrar una respuesta. Un día encuentra la comprensión y el diagnóstico, encuentra una devolución verosímil de lo que le está sucediendo y la esperanza. Y entonces experimenta una mejoría. Pero que no se sostiene, en mi opinión, Carlos, si la persona no es capaz de sostener los cambios que se proponen. Sin duda. Sin duda. Perseverancia, constancia y apego a los tratamientos y a las sugerencias.